Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo videoblog de Ignacio. Si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte ya que es gratuito. Atención a la noticia. Fallece Manolín, el tío no mediático de Rocío Carrasco que hablará en su docuserie. El hermano de la madre de la más grande, falleció el pasado mes de enero y fue enterrado en Chipiona junto a sus seres queridos. Rocío Carrasco anunciaba hace unos días la que será la segunda parte de su polémica docuserie, en el nombre de Rocío. En ella, explicará los detalles del por qué no tiene relación con la que ella ha denominado su familia mediática, entre otras muchas cosas. Hace tan solo unas horas, se emitía un avance de licencia para hablar, el nuevo especial que se podrá ver en la noche de este viernes en Telecinco, en el que Carrasco visita Chipiona para reencontrarse durante 48 horas con la otra parte, de su familia que, aunque no es conocida, ha estado apoyándola durante todos estos años. Entre ellos se encuentra Manolín, hermano de la madre de Rocío Jurado y tío abuelo de Rocío Carrasco, quien, tal y como ha podido saber la razón a través de un miembro de la asociación de la más grande, falleció el pasado mes de enero y fue enterrado junto a su madre en Chipiona. A este entierro acudieron Amador Moedano y José Antonio Rodríguez, entre otros, pero no Rocío Carrasco. Rocío Carrasco visitó la casa de este hombre y de su mujer, Antonia, con quienes ha mantenido largas conversaciones que el próximo viernes verán la luz. Una decisión que podría no sentar bien a todas las partes dadas las tristes circunstancias, a pesar de que la protagonista ha pedido permiso tanto a ellos como al resto de familiares, para que le autoricen a participar y a que posteriormente se emitan dichas declaraciones. Lo que sí es raro que hoy jueves se ha emitido en Sálvame, un adelanto del especial de este viernes llamado Licencia para hablar, en el que sale Manolín, y dado que falleció el pasado mes de enero no han comentado nada del fallecimiento del tío abuelo de Rocío Carrasco. Y hasta aquí el vídeo, amigos y amigas, si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale al like y suscríbete con campana, para estar al día de próximos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.